Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Restrepo. Yo soy Marcela. Ay, ya la conocen. Estamos aquí pues porque algunos de ustedes nos han escrito preguntándonos qué es lo que ustedes hacen dentro de la Bolsa de Valeros de Nueva York, qué instrumento operan, cómo lo hacen, y para eso estamos aquí, para contarles qué es lo que estamos haciendo. Es verdad, pues nosotras realmente actualmente operamos opciones, opciones sobre acciones, pero lo operamos de una forma muy diferente, por decirlo así, a lo que muchos operadores de opciones inician en su proceso en el trading. Nosotros realizamos un ventas de opciones. La mayoría de personas lo que hacen son compras, compras de opciones. ¿Cómo funciona una compra de una opción? Si nosotros, por ejemplo, negociamos una compra de call, se valorizan. ¿Cómo se valorizan? Esperando que el movimiento de la acción se dé, que suba el precio y que nuestra opción termine ITM, podamos ganar esa. Exacto. Y cómo, por ejemplo, si yo quiero operar un mercado bajista con una compra, yo compro una put, y esta se va a valorizar si la acción en ese momento cae. Ese concepto básico es lo que muchos conocen, pero nos hemos dado cuenta, como decía Diana, que cuando nosotros decimos que operamos ventas de opciones, las personas piensan que únicamente operamos mercados bajistas. O también nos preguntan como que, hay gente que me ha dicho como, ¿qué ventas? Y es que uno puede vender, uno puede entrar al mercado vendiendo. Sí, señor, uno puede hacer ventas. Es verdad. Ahora, para explicarles, porque la idea de este video es explicarles qué son y cómo funcionan las ventas de opciones, yo quiero que vayamos a un plano más sencillo, que es la negociación de acciones. Pensemos todos en que si compramos acciones, esas acciones esperamos que se valoricen, digamos que las compramos a 100 dólares, estas llegan hasta 150, yo las vendo y yo me habré ganado, ¿qué? La diferencia de esos 100 dólares, las vendí en 150, me gané 50 dólares por cada acción. Eso es sencillo y eso yo creo que todo lo conseguimos. Una persona que vende acciones, lo que hace es que el mercado le presta las acciones. Supongamos que... Que yo soy el mercado, usted es el mercado. Me prestó 100 acciones, ¿cierto? Y yo dije, yo voy a aprovechar y voy a vender esas acciones, porque yo estoy segura que las acciones van a caer de precio. Un ejemplo, ¿cierto? Para tener un mal reporte económico, porque leí gráfico, por cualquier, digamos, conclusión a la que yo haya llegado a eso. Entonces, si me prestan las acciones, yo voy y las vendo, vendí acciones a 200 dólares, por ejemplo, vendí muchas y preciso. Esas acciones empezaron a bajar de precio, a bajar de precio. Cuando yo digo, listo, ya, eso es la hora yo de devolverle las acciones a Diana, voy, compro acciones, supongamos que a 100 dólares, porque cayeron de precio, compro esas acciones y... Te lo digo, Diana, muchas gracias, una hora yo de las acciones. Y ya, ¿yo qué hice? Me gané la diferencia, ¿cierto? Esto es un modelo de negocio de mercado local. Llévelo a cualquier modelo de negocio y eso es básicamente lo que hacemos. Cuando nosotros compramos, buscamos comprar barato y vender caro. Y cuando vendemos, buscamos vender caro para volver a comprar luego barato. Ese es el modelo de negocio de un corto o de una venta de acciones. Las opciones, ¿cómo funcionan? Iguales, funcionan exactamente lo mismo. Yo puedo vender tanto call como puedo vender puts y simplemente yo esperar que esas opciones se deprecen, terminen costando casi nada o cero, y ahí sí, cojo la opción, se la devuelvo a Diana y ya, para contar, me gano la diferencia, me gano eso. Aquí en la venta de las opciones, de entrada, uno sabe cuánto se va a ganar, pues porque es lo que, cuando uno hace la venta, tú vendes unos tenis y esos tenis valen 180 mil, entonces a ti te están pagando de una vez esos 180 mil y te lo estás vendiendo al posible, de una vez. Y lo que uno quiere cuando hace una venta es que la opción se deprecie, que llegue a cero y que yo me pueda ganar todo ese valor de esa venta, en este caso. Bueno, explícale, por ejemplo, cómo entonces gana uno vendiendo call. Muy fácil. Cada uno tiene dentro de su operativa un análisis y uno pues normalmente traza unas zonas de soporte, unas zonas de resistencia, de acuerdo a la lectura del mercado. Y cuando uno, por ejemplo, ve una acción que tiene un movimiento extendido o que está llegando a una zona de resistencia, coincidiendo con un alto histórico, en fin, de acuerdo al análisis que uno tenga, uno dice, de ahí no vas a subir más. Yo creo que esa acción va a bajar de precio, no va a subir más. Entonces, ¿qué hace uno? Vender por encima, en este caso de una resistencia o de una zona importante, vendemos coles. ¿A quiénes? A las otras personas que creen que esa acción va a subir más. ¿Cierto? Nosotros como vendedoras tenemos, está la contraparte, que son los compradores, nos compran esas opciones y nosotros, ¿cómo vamos a ganar? Cuando efectivamente la acción, el precio de la acción no sube más, sino que por el contrario empieza a bajar o se queda en un rango como muchas veces pasa. Y eso es algo muy, muy valioso. Eso es lo más ganador de este estilo operativo. Miren que nosotros cuando compramos, nosotros compramos si se cumple una de tres condiciones que pueda hacer el mercado. ¿Cuáles son los posibles movimientos del mercado? Que suba, que baje o que se quede lateral. Si yo vendo opciones, las opciones están creadas o diseñadas para depreciarse por sí solas con el paso del tiempo. ¿Cierto? Si no se da el movimiento en una dirección, esas opciones pierden su valor. Entonces, cuando nosotros vendemos de tres posibles movimientos que hace el mercado, nosotros ganamos si se cumplen dos de esos posibles movimientos. Mientras que un comprador de call sí o sí tiene que ganar si el mercado sube con una condición. Entonces, ese factor probabilístico es lo que nos ha llevado a realizar o a trabajar ese estilo operativo. Ahora, ¿cómo gana un vendedor de puts? Porque es que yo también puedo ganar vendiendo puts. De la manera, digamos, entonces, contraria al ejemplo que les acabé de dar. Recuerdo el análisis, yo miro la acción y digo, el precio está extendido, ha bajado mucho, llegué a la zona de soporte, es un doble piso, en fin. Y digo, no va a bajar más. Yo considero que esa acción lo que va a hacer es que va a empezar a subir. Entonces, lo que hago es vender esas puts y voy a ganar sí o sí cuando el movimiento se da ascendente o se va a quedar lateral. Una de las inquietudes que me transmitían es que la gente pronto, aparte que desconoce ser vendedor de opciones, cree que con las opciones hay mucho riesgo porque pueden entrar con unas pérdidas ilimitadas, pero nosotras operamos de una manera en la que eso no se da. Es verdad, eso es lo que se llaman estrategias avanzadas de opciones, que de avanzado, de entrada de eso, como que crea un choque, las personas dicen, no, yo apenas estoy empezando, yo por qué voy a empezar por eso. Eso no es para mí. Pero las ventas, de hecho, son más fáciles para una persona que está iniciando en el trading, mismo hacen el trading de opciones. Simplemente se dice que son estrategias avanzadas porque son compuestas. Es decir, yo hago una estrategia en donde compro y vendo, o en fin, de modo que yo pueda limitar esas pérdidas y yo diga máximo voy a perder tanto y yo me cubra. Exacto. Tenemos como en las ventas, eso es lo que se llama como un seguro, una protección que no vamos a correr riesgos, pues y sobre todo en el mercado. Exacto. Otra de las razones por las que nosotros somos vendedoras de opciones es porque estamos en el escenario de mayor probabilidad para ganar y también porque nos permite tener una operativa más tranquila, más calmada. Hay gente que de pronto nos dice, no, es que esto me estresa, esto, mejor dicho, me queman las neuronas, pero no, no se trata de eso. Uno quiere decir que el trading sea una cosa de todo tan fácil, requiere estudio, requiere esfuerzo, pero sí, al momento de tomar decisiones estamos más tranquilas porque lo podemos, sí, es con más calma hacer tomarse. Sí, la verdad, la venta de opciones realmente es un estilo operativo tipo swing. Aquí no podemos decir que voy a vender y a los 15 minutos me salgo, no es ese estilo operativo pues porque la cobertura funciona diferente, porque buscamos no solo apoyarnos en el movimiento del precio, sino con el paso del tiempo que nos está haciendo de esa cuña, esto que descompone el precio de la opción, pase lo que pase, suba el precio, caiga, se quede lateral, el tiempo hace lo suyo y se come esa parte del valor temporal o el valor extrínseco de la opción, ese que se deprecie. Entonces como trabajamos de la mano del tiempo necesitamos que pase tiempo para que se desarrolle nuestra operativa, entonces eso nos lleva a tener operaciones que pueden estar en cartera desde, si pueden pasar dos días o de un día para otro si el precio se desploma, en fin, pero que generalmente pueden estar de tres, cinco días o dos o tres semanas en cartera y es normal, ¿cierto? Pero podemos ir haciendo muchas, porque eso también es lo chévere de la venta, que no es que usted tiene que abrir la operación y dos semanas dirán algunos uy, no, 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 es que eso no me sirve, pero pues nosotras por ejemplo dentro de nuestra cartera tenemos abiertas varias operaciones que vamos cerrando, vamos cerrando, vamos abriendo, vamos abriendo, entonces vamos recogiendo todo el tiempo, todo el tiempo, ganancias continuas, hay pérdidas, claro, las hay, como todas las operaciones las hay, pero al estar del escenario de mayor probabilidad, pues entonces tenemos unas ganancias más continuas y es más constante, con lo que era, entonces, no más, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, no la cuentan, no la dejan acá en los comentarios, denle like, suscríbanse al canal y bueno, hasta la próxima, ¿ok? No, Diana, muchas gracias, espero que sea una próxima muy cercana, cualquier duda ya saben, nos la hacen saber para que nos estemos comunicando todo el tiempo, les dejo un abrazo. Amarse y se pueden unir al grupo de Facebook. Ay, sí, les cuento pues, porque de pronto no todos saben, en Facebook hemos creado un grupo que de alguna forma busco consolidar toda la información, porque tengo artículos en el blog, tenemos información en Facebook, información en YouTube, entonces en el Facebook, pues Facebook ahora tiene, se lanzó como plataforma de aprendizaje, entonces permite crear unidades y módulos, en donde les puedo poner la información de manera secuencial, y se está construyendo lo que es un curso de opciones gratis, muy bueno, créanme que no es porque sea nuestro, sino porque realmente tiene información de muy buena calidad, entonces allí pueden realizar, iniciar en las opciones desde cero, y nos vamos a ir hasta los módulos más avanzados, para que no se lo pierdan, en la caja de comentarios, en la caja de descripciones. En la caja, ahí les dejamos todas los, donde nos pueden encontrar. Exacto, y el enlace pues del grupo para que no se pierdan absolutamente nada. ¿Listo? Un abrazo para todos, nos vemos, chao. Chao.